El talento, carisma, sensualidad y profesionalismo son solo algunas de las características que definen a Marjorie de Sousa, actriz que ha logrado conquistar el corazón de millones de televidentes gracias a sus excelentes interpretaciones. La fama y popularidad de Marjorie de Sousa van más allá de la pantalla chica. Prueba de esto es su perfil de Instagram, plataforma donde tiene cerca de 6 millones de seguidores, quienes no se pierden una sola de las publicaciones que realiza. En algunas ocasiones, Marjorie de Sousa consiente a sus fanáticos con atrevidas instantáneas donde presume su figura. Gracias al cariño y amor que el público siente por la actriz, los ejecutivos de Televisión Azteca decidieron invitarla para cantarle a la Virgen de Guadalupe durante la emisión especial que transmitirán. De acuerdo con información publicada en el Universal, todo parece apuntar a que en noviembre, Marjorie de Sousa regresará a Televisa gracias al productor Nicandro Díaz, quien pretende que la actriz sea la protagonista de su nueva telenovela El gringo y la mexicana. Sin embargo, la primera oportunidad de Marjorie de Sousa se dará en la televisora de la Jusco y será en el programa especial dedicado a la Virgen de Guadalupe. En la emisión también se contará con la participación de Aida Cuevas, Alexander Hacha, Ray Espinosa, Eldasa y Edwin Luna. El programa de las mañanitas a la Virgen de Guadalupe será transmitido este miércoles 11 de diciembre por la señal de Azteca 1, justo al terminar hechos noche. Durante el programa especial los presentadores serán Sergio Sepúlveda y Sofía Aragón, quienes estarán ubicados dentro de la Basílica de Guadalupe, mientras que Juan Barragán se encontrará en el exterior. Por su parte, Televisa también transmitirá su programa especial y contará con la presencia de Carlos Rivera, Lucero, María Victoria, Daniela Romo, Eugenia León y la Internacional Sonora Santanera. El sol comenzará a las 23 y 11 horas y será emitido por las estrellas. ¿Qué opinas sobre Marjorie de Souza? ¿Crees que su presencia ayude a subir el rating de este programa?